¡Bien, bien! Estamos casi al 90% así que ya no nos falta mucho y bueno, durante esta semana vamos a seguir trabajando algunos dobles turnos y así que para llegar bien. Rudy Cardoso trabaja a la par de sus compañeros y está listo para el debut con la Roja por el torneo liguero. No, no, creo que tengo la capacidad y la confianza de poder estar ahí, creo que estuve trabajando bastante bien y creo que es importante comenzar de a poco, pero bueno, ojalá Dios quiera podamos estar y así poder colaborar y sumar. El cuadro aviador enfrentará a Real Potosí por la primera fecha del torneo apertura. No, seguramente va a ser un partido difícil, ¿no? Como se viene jugando y bueno, sabemos que Real es un equipo bastante bueno que te viene a pelear acá y bueno, hay que tomar las previsiones y bueno, se está trabajando el grupo bastante bien igual y creo que estamos con una mentalidad muy buena. Tenemos un excelente grupo y así que yo creo que tenemos que comenzar con el pie derecho y hacernos repetar acá en Casano.